Llega la primavera, llega el buen tiempo y llega un momento en el cual tenemos un evento social, nos guste más o nos guste menos, la realidad es que hay un año en la vida de nuestros hijos muy importante para ellos, que es la primera comunión, una primera comunión que también requiere de unos consejos relacionados con el mundo de la belleza, a pesar de que hay muchos padres como que lo dejan un poco en segundo plano, no se trata de inducir ningún tipo de actitud provocativa en un niño, que al final es un niño pequeño todavía, pero se puede hacer las cosas mejor o peor. En compañía de nuestra estilista de cabecera hablamos de la estética en los niños y niñas que realizan su primera comunión, buenas noches Patricia, bueno es así un poco, existe todavía un poco el dilema entre los padres que dicen, no, no, el niño con el traje de marinero de toda la vida, o al contrario, es decir, quiero que lleve un corte un poquito mejor, quiero incluso que se produzca maquillaje. A ver, yo soy madre, de momento no me encuentro en esa situación y si me viese la situación en la que se encuentran esos padres de ver a sus niños en ese momento yo entiendo que sería un poco, no sé si perder la inocencia de dejar de ver a mi niño así o ya cambiar un poco a más. Yo no creo que tenga mucho que ver con la edad, yo considero que hay que tener en cuenta un poco que vamos avanzando y que dentro de que la moda, que repito en muchísimos programas va avanzando y los hombres se están lanzando y nosotras tenemos muchísimas más cosas de lo que teníamos antes y que vamos inventándonos, pues en el tema de comuniones es lo mismo. Sigue estando el típico traje, sigue estando la típica diadema, sigue estando el típico peinado, el típico corte de niño, pero sí que es cierto que han sacado cosas, una amplia gama muy diferente para esa gente que quiera ver a su hijo o a su hija de una manera totalmente distinta en su comunión, que no dejan de ser niños de comunión. Pero sí que ahora vuelve mucho, por ejemplo, que el niño o la niña no vaya de blanco o no vaya de color hueso, están haciendo trajes en azul celeste, están haciendo trajes en rosa, en verdes, en amarillo pastel, en una serie de colores que no sea ver a mi hija de blanco. Entonces también es verdad que hay que tener en cuenta que los niños, el tema de la comunión, son pequeñas novias y pequeños novios. Entonces ellos tienen ahora mismo esa ilusión de como cuando luego te casas y eres la novia, de verte con un traje que ellos se vean bien, que luzcan como princesas o como príncipes, de sus diademas, de sus peinados. Y un poco también hay que ser nosotros los padres, pero también dejarles a ellos que elijan un poco, que se vean, que se sientan ellos bien en su día, porque no deja de ser su día. Entonces aquí, por ejemplo, hay dos imágenes totalmente diferentes. Son vestidos, no como los típicos de comunión, sino un poquito más modernizados. Son estilo princesa totalmente, pero luego vemos de la típica niña con el pelo suelto y algo recogido a la otra niña con un moño alto. Entonces yo lo que quiero que llegue a esa madre o a ese padre es que a su hijo le ponga lo que ella considere, pero que no piense, que no se cierre a los tópicos de toda la vida, sino que busque, que mire, que se centre en ver vestidos diferentes, en peinados diferentes, en tocados diferentes, que la gama de comuniones ahora mismo, y lo verán, es súper amplia. Hay muchísimos tipos de todo. Está muy centrado a ellos, pero los sigue haciendo niños, pero es más moderno, está más modernizado. Yo, sinceramente, yo tomé la comunión y yo veo estos trajes y cuando veo el mío, o sea, es como, Dios mío, que me puso mi madre, ¿no? Es muy diferente a lo mío, pero claro, en su momento lo mío era lo más. Es así, hace ya unos cuantos años. Tendencias. Entonces, en definitiva, si ahora mismo nos acerca, como tenemos la responsable o una de las responsables de la peluquería del Centro Comercial de la Verónica de Rojas aquí con nosotros, pues para hacerle consultas, imagínese que una de las madres o de los padres de uno de estos niños tiene la inquietud de decir, pues me gustaría que me contaran en la peluquería, sí, ¿qué le hago yo al niño? Es decir, si lo llevo a la peluquería, si hago yo un peinado de tal, si me centro en todo el presupuesto en el traje, o ¿qué le recomendaría? Una persona que te preguntara siempre al informe. Yo le recomiendo lo mismo que le recomiendo a las novias. Si tú quieres contar con nosotros, yo quiero hacerle una prueba a esa niña, que me traigas un traje, o sea, una foto, que me digas la idea que tienes, le hacemos las pruebas pertinentes con el tocado o incluso nosotros podemos llevarle a sitios donde, pues por ejemplo Miguel Herrera, que lo he mencionado alguna vez, que trabaja con nosotros en el tema de tocado de novias, pues exactamente lo mismo en tema de comuniones. Entonces yo les hablo igual que le hablaría a una novia, en este caso la madre de la niña, o del niño, le diría, mira, si quieres contar con nuestra ayuda, vente, le hacemos una prueba, vemos diferentes ideas para que tú también te hagas una idea de lo que quieres. Lógicamente tendríamos que ver una foto del vestido y si tuviese un tocado o una idea que tú tengas y hacemos las pruebas con la niña, que ella también se vea, que ella también diga si le gusta o no le gusta y entonces ya decidimos cuál es el peinado de la comunión. Yo no sé si aquí es tradición hacerse fotos antes de la comunión, es tradición, ¿verdad? Pues podemos aprovechar, por ejemplo, si tenemos dos o tres peinados, pues hacer unos para las fotos previas al día de la comunión y dejar otro peinado para el día de la comunión, por ejemplo. O aprovechar esas fotos del día previo de la comunión para ya hacerle el peinado que queramos para su día. Y con los niños igual, pues ir preparándole un corte, si queremos dejárselo más largo, si queremos todo lo contrario, cortárselo, si queremos, yo que sé, que se le quede como más despuntado, lo que sea. Entonces, yo sí que aconsejo que igual que a una novia, hacerle pruebas antes, que vengan antes, por la tranquilidad de la niña y por la tranquilidad de la madre. Luego, si la madre decide querer maquillar, quiero puntualizar que maquillar es poner colorete y un labial, o sea, no es un labial, un gloss. Si la madre quiere, pues ese mismo día se le pone un colorete y un gloss. Que a la madre eso ya le parece exagerado, pues nada, el tema del peinado ya está. Le hacemos fotos, nosotras, con la cámara de la madre o con la nuestra, para que ella vea cuando vaya a hacerse, yo que sé, cuando llegue a su casa o hable con su abuela, con su madre, con su padre, para que vea el peinado que le hemos hecho. O sea, igual que una novia, nosotros tratamos a las niñas y a los niños cuando van a tomar la comunión, un poco como si fueran novias y novios. Si los queremos ir preparando ya de antes, para ese niño, lo que he dicho antes, que se quiere dejar el pelo largo, o para esa niña que viene con unas puntas muy quemadas o con un pelo muy estropeado del verano o de lo que sea, ir preparándole con tratamientos o con rituales o con lo que sea el pelo, o cortándole, para que cuando llegue el momento del día de su comunión tenga un pelo más sano. O sea, prepararle que son niñas y si maquillaje consideramos ponerle un gloss y un poco de colorete, a mí no me importaría. Ahora, si ya nos vamos a más y hay que maquillarla o pintarla, como diría mi abuelo, como una puerta, pues ahí no. Ahí sí que no entro. Pero ponerle un gloss de brillo o ponerle un poco de colorete. Yo tengo, mi hija tiene dos años y cuando coge mi maletín de pintura se vuelve loca. Entonces, quiero decir, somos niñas y las niñas lo llevamos desde pequeñas. El maquillarnos, el ponernos, pintarnos los labios. Entonces, hay que tener en cuenta que sí que son niñas, pero eso ha sido para nosotras un juego de toda la vida. Entonces, pintar un gloss o poner un colorete, yo hasta ahí sí. Eso sí. Ahora ya irá más, como sí que es cierto que me han pedido algunas madres, yo lo hago, porque la que manda es la madre, pero lógicamente yo no estoy de acuerdo. O sea, es una niña. Yo creo que es excesivo. Pero hasta ahí sí, claro. Lo que sí que quiero que, por ejemplo, las madres que lo estén viendo ahora y se ven un poco en el momento de que su niña va a tomar la comunión o su niña. Es la fecha, de hecho. Exactamente, lo tienen ya. Lo que yo he intentado con estas imágenes, que son todas bastante diferentes, es que esa madre coja ideas. De estas imágenes coja ideas. Posiblemente del vestido no, porque a lo mejor lo tienen ya. Pero bueno, si vale del vestido, perfecto. Pero sobre todo del tocado, que sí que es verdad que el tocado parece que no, pero es un problema cuando llega el día. Porque cuando vas a hacerles la prueba o cuando llega el día de la comunión es como, ay, pero es que no sé si ponerle, pero es que lo veo muy grande o lo veo muy pequeño o le va a comer la cara o le va... Entonces, si le apetece ponerle una diadema grande, pequeña, lo que sea, que no se olviden que es algo que igual que se compra el traje se tiene que mirar el tocado también. Porque el tocado dependerá luego mucho el peinado. O sea, van muy unidos los dos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos tocados grandes en peinados totalmente diferentes. Lo que quiero resaltar es que esa madre que esté en ese punto en el que me queda poco y me falta algo, que vea con esto que tenga ayuda tanto en el tocado como en el tema del peinado. Y lógicamente, si no sabe qué hacerle, que intente hacerle esa prueba. Esa prueba que yo comentaba antes, para salir de dudas. Bueno, estamos viendo diferentes ejemplos. Algunos de ellos, yo creo que es poco probable que lo veamos en una de las iglesias de aquí, de nuestra ciudad y de ciudades próximas. No lo sé, no lo sé. A lo mejor no. No son tendencia o al contrario. Hay que tener en cuenta todas estas cosas y huir de los tópicos. A ver, yo... Esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, lo que sale, lo que llevo a los modelos me lo pongo yo o no me lo pongo yo. ¿Eso se lo va a poner quien yo sé o...? A ver, yo creo que el que quiera se va a atrever y se lo va a poner a su hija y el que no quiera no se lo va a poner. ¿Vale? O sea, quiero decir... No hay una norma. Puede que no sea lo normal o puede que nos sorprenda, ¿sabes? Yo... Por ejemplo, cuando... Yo vine la primera vez antequera y llevaba a lo mejor el pelo rapado. Te estoy hablando de hace diez años. Pues rapado, te digo, rapado a máquina. ¿Cómo lo llevas tú? Pues sí que es verdad que sí, yo era peluquera y demás y la gente era como que me miraba o le decían a mi madre, ¿qué atrevida es tu hija? O... Bueno, pues diez años más tarde yo he vuelto a vivir antequera y veo chicas con el pelo como lo llevaba yo hace diez años. Y veo chicos con barba lo hipster. Y veo rastas. Y veo... Que con esto no quiero decir que ese chico o ese chico con rastas o esa madre con el pelo rapado sea la que le vayan a comprar ese vestido a su hija. Pero quiero decir que con el tiempo nos vamos modernizando la gente joven y hay gente de mi edad o un poco más mayor que yo que son los que van a hacer que sus hijos ahora tomen la comunión. Entonces se pueden atrever con esos vestidos si consideran que ya son atrevidas. Que no lo son y no son capaces de ponerle a lo mejor la túnica que tiene la niña en el centro de la imagen. No pasa nada. O sea, hay vestidos para todos los gustos. Por eso los he traído, para que los vean. Este sería, por ejemplo, algo más clásico. El niño de marinero y la niña con el vestido tipo princesa. Es más clásico. Pero bueno, eso no quita que... Yo a mí me da igual que sean modernos o que sean clásicos. Yo lo único que sí que le aconsejo a esos padres por ese día, porque luego además es una foto que van a ver toda la vida, sobre todo los hijos. Yo la mía la veo todos los días. Que intenten hacer ese día para que para ellos sea lo más fácil, para que ellos la sigan viendo igual de guapa que la ven todos los días, pero para que esa niña o ese niño se sientan los más especiales en ese momento. Entonces, pues eso, que vengan a la peluquería. Lo que nosotros podamos ayudarle y lo que nosotros podamos aconsejarle. Que para eso estamos, es nuestro trabajo. Bueno, pues cada vez nos queda más claro que ir a rojas no es solo mentira, que te corten el pelo. Es también recibir consejos de asesores, especialistas de estética o de belleza. Que me lo corregía José Antonio, una persona aquí en el plató. ¿Belleza o estética? Pues belleza es un poco más abierto, quizá enlaza más, es un concepto más, pero bueno, es un tenisismo. A ver, nosotros intentamos, yo he sido, a ver, todas las semanas cuando yo vengo aquí intento unir moda con peluquería, con belleza, con imagen, con protocolo, con, ¿qué te diría yo? Con todo, producto, todo a la vez. Entonces, hoy una peluquería no puede ser o te doy imagen o te doy moda o te doy belleza, no. Hoy una peluquería tiene que ser todo, tienes que abarcar todo. Y cuando digo abarcar todo, digo desde el niño más pequeño hasta la señora más mayor. En cualquier evento, una boda, una comunión en este caso, lo que sea. Entonces, tenemos que estar preparados para ello. Y sobre todo ya, si es mi caso, si te gusta. Y a mí la verdad es que me encanta. Entonces, para mí no es ningún problema. Yo no puedo despedir la sección de hoy relacionada con la estética en el día de la primera comunión sin recabar la impresión de, bueno, precisamente la foto que estábamos viendo antes, esta, de nuestra estilista de cabecera sobre los típicos looks de marinero que hemos mencionado aquí esta noche varias veces. A mí no, a mí la verdad es que me gustan. O sea, quiero decir, yo veo a ese niño con esa imagen y me gustan. Lo que pasa es que ese mismo look se lo ponían hace 20 años cuando yo tomé la comunión, o veintitantos, pero con el pelo cortadito, como más clásico. Bueno, pues este niño tiene un pelo como más moderno, como más desenfadado, como no voy peinado, completamente engominado, con la raya marcada, sino que voy como un poco más desenfadado, llevando el mismo traje marinero que se llevaba hace, fui yo que sé, un chorrado de años. O está, por ejemplo, la diadema. Pues la niña, en lugar de llevar el pelo suelto con la típica diadema, lo lleva recogido en un moñito detrás. Y a mí me parece esta niña, entre lo guapa que es, y el peinado que le han hecho, que es súper, súper tonto. O sea, me parece que está monísima. Me parece que de por sí la niña es guapa. Entonces, si vuelvo a repetirlo, son pequeñas novias, que las traten como pequeñas novias y pequeños novios, y que disfruten con ellos de ese día, porque a la larga es lo que ellos van a recordar. Su primera comunión les va a durar años. Pues un momento especial y que, por lo tanto, nos obliguen excusablemente a dedicar una sección de nuestra estilista de cabecera, de Patricia Bonafona. A ello, a la primera comunión. Muchísimas gracias, Patricia, por haberme acompañado. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas que las cuatro esquinas. No se vayan. Gracias.